Suéltala, 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 suélt ¡Suéltala! 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 No quiero que nadie me ponga mano el pueblo orando. ¡Suéltala! Y ordeno que te voltees y sueltes. ¡Vente en el nombre de Jesús! ¡Suéltala! ¡En el nombre de Jesús! ¡Madre! ¡Porque hoy te va de esta vida! ¡Te callas en el nombre de Jesús! ¡Suéltala! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! Y es libre. El espíritu me descansa. Si usted manda de santidad, cierre sus ojos. Yo quiero quitar la guerra en esta noche. Ella es libre. Y ahí ya no hay presencia demonía. Satanás quiere distraer lo que Dios va a hacer en esta noche. Pero usted siga clamando. Siga clamando. Siga clamando. Ella es libre para donar a Dios. Esta mujer no está de un gran plomo cuando se le ira. Dios le va a levantar. ¡Aleluya! Ella es libre para donar a Dios en esta noche. ¡Suéltese su lengua! ¡Suéltese su lengua! ¡Legáles a Dios en esta noche! ¡Legáleselo con fuego! 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 entrego sus vidas de cubanos. No te pido que los niños del mundo guárdalo de él. Señor, bendice el pueblo que se ha dispuesto. Mañana será otro día. Y yo sé que lo que guardas mañana será mayor que lo que ha hecho él. Porque la gloria postura de esta casa será mayor que la primera. ¡Viene palmas a Dios con todo lo que es! ¡Vece la fuerte en la suerte! ¡Vece! Gracias, Espíritu. ¿Van a? Mira, miren a los ojos. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Se siente mejor? Témele una cierra. ¿Qué se siente? Me siento mejor. Yo quiero que sepas que Cristo libera por los pecados. Pelee por su familia y no se dé por vencido. Y cosas que tienen que cambiar en su vida, comienza a cambiarlas ahora. Porque Dios tiene un plan con usted. ¡Dene la gloria a Dios! ¡Dene la gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya!